Así es, decidí sacarle provecho a la actualización de los graffitis. Ya saben, esos píxeles de mierda que van pegados a otros píxeles de mierda, ¿no? Bueno, acá están las ofertas, las ofertas. Vamos a ver qué mierda tienen adentro. Están bastante chitos, la verdad, los graffitis. Así que vamos a comprar esta mierda y autorizar el pago del orto con los impuestos de mierda. Es la primera vez que compro una mierda, se los aseguro. Acá está mi inventario, no quiero caretear mucho, no quiero caretear mucho. Pero tengo un par de graffitis acá que son los customs. Y alguien me quiere explicar quién mierda quiere un graffitis de una pieza de ajedrez. ¡Gaven! ¡Gaven, hijo de puta! ¿Saben cómo le dicen en mi inventario? Almacén. Almacén o depósito porque está cagado en cajas. ¡Hay cajas de la operación Brokat! ¿Esto sigue existiendo? ¡Wow! 2,49. ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Un centavo de ahorro! No nos desviemos de nuestras cosas y vamos a abrir esta puta caja del orto. Me da igual que mierda. Esta garcha, de seguro, me toca algo bien asqueroso. Miren, negros, yo les juro por el diablo santo de Tutankamón que siempre que entro en el cielo pasa lo mismo. Estoy mirando caso cerrado. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Chicos, se abrió, se abrió el evento de graffiti. Pará, el que saquea lo voy a reportar. Mirá, mirá, mirá. El que hace el mejor graffiti de todo, o sea, tiene que combinar, le regala una skin. Tranquilos, no va a ser una skin pobre, es una skin que mucha gente quiere. En baranda, tené el mejor graffiti que hice en mi vida. Decime qué representa este graffiti, a ver. Este graffiti representa la corona de que yo he ganado. Luego te dice que es Welcome to the Clutch, que significa andate a la concha de tu madre. ¿Por qué tiene una foto de Macri? ¡Me compré una cajita feliz! ¿Alguien tiene una carita para poner acá? Poner ahí como que le está... Eso, no, boludo, como que está cosando, ¿no? Y quiere chupar como la pica, ¿no? ¡Mirá, me le puso un sombrero! ¡Me le puso un sombrero! ¡Mirá el Goku este, boludo! El cielo resplandece a mi alrededor... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué sucia es la par, hijo de puta! ¡Hijo de puta, está todo manchado con un sangre, hijo de puta! ¡Dale, Goku! ¡Dale, Goku! Pero mira esos colores, qué lindos. ¡Ah, me hice caca! ¿Qué esa? ¡Lo pisa, boludo! Soy Macri. ¡Pero lo que no hice la cara! ¿Qué tal fue, qué? ¡Blobachín! ¡Eh, qué hacéis ganando! Yo hice mi graffiti Esto representa mi sufrimiento Le voy a poner un gorrito al nene Oh dios mio, me parece que el primer te lo vas a ganar vos ¡Mirá! ¡Mirá las alas que tiene este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chaval! ¡Madre mía! Esas son las alas de la homosexualidad Fijate si lo podes ver mejor ahí, pará Ahí, no, no, correte ¡Ahí! ¿Por qué hay un graffiti y una pieza de pedre? ¿Y si pongo el puticlub? ¿Y si pongo el puticlub? ¿Y si pongo el puticlub? El rey del ajedrez, ¿viste? Si perdés, te lo comés ¿Sabés hablar, boludo? No, no sé Bueno chicos, voy a dar un show sorpresa en el cañeo Che tiene la rey, la rey crema tiene la mina Porque le brillo ya toda la piel ¡No me miren la cola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde está el amor de mi vida, Farfadok? Le voy a hacer un service Che, alguien me quiere decir por qué la gente caga con arcoiris y escudos de fútbol, boludo La puta madre, Infa, también me quitaste el trail de Vector, boludo Esta es la última vez que hago estas ranciadas Yo cago balas Hicimos que lo pagué, boludo Pagué una banda ¿Qué haces el villero este? No puede estar acá, boludo Eh, los plantaron la bomba, boludo, salvemos el bol boliche Eh, tengo una vida Y si jugamos un protect Farfadoks Los TT tienen que tratar de matar a Farfadoks Y los TT lo tienen que defender Eh, si me muero tienen que reiniciar la partida Yo soy... ¿Qué skin tengo? No sé ni qué skin tengo Tengo la de game Tengo la de game Tranquilo vos, decime qué skin tengo ¡La concha lona! ¡Ah! Ni heal Agente secreto Están cubriendo a Farfadoks por detrás Ah, me cago en el hitbox Me cago en el hitbox de la camioneta ¡Ah! ¡Qué skin! ¡Ahhh! La puta bama Es como se va a morir Farfadoks ¡La concha tucha, boludo! ¡Oh, blablabla! Los TT me digan que defenderan a mí Los TT me defenderan a mí Los TT me defenderan a mí Venga, 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 venga TT vengan, venga, vengan Protejan a la Prosty, boludo ¿Quiere que... Proteger a la Prosty toda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Noooo! Esta... Bueno duraba poco el hijo de puta Noooo Nooo Chentado Los TT han muerto por no cubrir a la prostituta Dale, eh, Farfa Es que se ofrecio ¿Qué? Tropeamos Farfa, 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 Hacemos un favor y dropeamos a negu Dale, dale No te haga careta, dale Bueno, hay que... Ahora hay que matar a Farfa, pero tiene 1000 de vida Así que tenga cuidado de los TT VAMOS MUCHETO ¡No! ¡Ahí está forma! ¡Ahí está forma! ¡Uy! ¿Qué te lo legué, hijo de puta? ¡Ahí se ve! No te mostré, no te mostré ¡Uy no! ¡Marré! Ahora vengo yo Hola, vengo a flotar Mi hija me cago a pedo Porfa, no sirve No, estaba escribiendo, gordo, boludo Gente, tal vez esto sea lo que muchos trataban Y ansiaban buscar El graffiti perfecto, el mejor graffiti del juego Las mejores combinaciones, la mejor Todo, todo, gasté al menos, no sé Unos 5 dólares en grafitis en total Pero después de tanto tiempo y duro trabajo Pude conseguir Uno de los mejores grafitis del juego ¡No! ¡No! Eduard 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 Eduu Eduard